El delincuente Mancuso es un cínico. Se necesita haber asesinado a más de 5.000 personas y participar en más de 50.000 hechos criminales para ser interlocutor de un criminal como Mancuso. La extradición de Mancuso y otros 13 jefes paramilitares fue para evitar que siguieran asesinando desde la cárcel de Itagüí. Desafueros que fueron denunciados por medio de comunicación de la época. Ahora regresa para acusar al expresidente auspiciado por quienes eran sus enemigos de la víspera y que se volvieron sus amigos en las cárceles de Estados Unidos, donde tuvieron libertad para visitarlo gracias al gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La carta del criminal de lesa humanidad, además de contener una salta de mentiras, imprecisiones y apreciaciones subjetivas, vagas y llenas de cizaña, tiene un propósito temerario y canalla. Acusar de manera infame y sin prueba alguna al expresidente Álvaro Uribe. Acusaciones temerarias que han sido desmentidas una a otra por el exmandatario. Volví a Mancuso que el criminal de lesa humanidad es él, y no un presidente de la república que lo persiguió, combatió, desmovilizó, encárceló y extraditó por una sola razón. Su prontuario criminal, su conducta mafiosa y su intención de no dejar de delinquir. Inició el plan contra el presidente Uribe. La carta del criminal Mancuso es una notificación.